Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Zozobrita Music Radio Como siempre, pues trayéndote las informaciones frequecitas Vengo a hablarte sobre lo que está pasando en Colombia Que vemos que el artista Karol G pues se pronuncia En contra de la búsqueda masacre que están pasando allá Y también te voy a mostrar algunas imágenes que son Muy sensibles sobre lo que está pasando Y también señores, pues yo vengo a detallarte Lo que está pasando señores entre Yomel y el Alfa De que el Alfa le está mostrando su apoyo a Yomel Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan Vámonos con este caso Ustedes saben de que la cosa está medio incómoda en este caso No se sabe cuál es la veracidad de lo que va a pasar Y hay muchos usuarios que tenían pues las inquietudes de que Ah, pero el Alfa no está apoyando al Meloce El Meloce su artista en un Meloce en un momento En uno de sus peores momentos de su vida ¿Por qué? Porque el Alfa no lo ha hecho públicamente Yo le dije En un video que no se puede juzgar De que hay casos que son tan personales que se prefieren Mantenerse activos tras batidores Me llegó de fuente oficial señores de que el Alfa El Alfa sí está apoyando al Meloce Está apoyando al Meloce porque no quiere que caiga preso Según las dos Me llegó la información de que el Alfa No apoya que Yomel haya agredido a la perversa Él no lo apoya a eso Él no lo apoya Y en su momento Sigú me dice Él baja la Yomel a capítulo para que deje eso Pero la perversa El Alfa no quiere coro con la perversa Porque por lo que hizo con Roche Que ya yo le dije Normal El Alfa Está mostrando su apoyo full Sigú me informan él Que la perversa Usted ve que le bajó Fue que el Alfa Mandó Y se comunicó con ella Y Y hablaron un par de cositas Luego eso que la perversa La ha bajado Y ha intentado pues Quitar a Querell y todo eso Pero independientemente El Alfa no está contento con la perversa Ustedes no van a ver alfa Corriendo con la perversa Pero sí está apoyando a Yomel Sí está apoyando a Yomel Y a nivel monetario El Alfa dice de que Hay que hacer lo que sea Él resuelve El Alfa no quiere ver a Yomel En la victoria ni en la Jaios Aunque no apoya lo que él hizo Porque lo que él hizo está mal Y esto tiene que servirte de experiencia Yomel De que las mujeres son sagradas De que tú no tienes que darle golpes Cuando tú no puedes atacar con una mujer Dale banda a eso Es sencillo Si usted sabe que un tigre De estos que son celosos Que son agresivos No se busque mujer mala Porque aquí está el problema Son tigres Que son rabiosos Con las mujeres Y se buscan mujeres malas No se busquen mujeres malas Que las mujeres malas Lo cual va a hacer fracasar a usted Normal Porque ahora ¿Quién es que está metido en el bobo? Ella está muy rolada Y en la calle Aunque ella está sufriendo En su lado íntimo Pero ella pinta Que ella está muy normal En lo que la hecha Y viene Yomel está preso Tú estás preso Yomel Entonces Esto tiene que servirte de experiencia Para que cuando tú salgas de esto Porque tú vas a salir de esto Olvídate Tú más nunca Vuelvas a pensar En levantarle la mano a una mujer Usted la suelta en banda Y la deje que ruede Normal Porque ese tipo de casos A esos huevos No le gusta al Alfa Ni a su gremio Y ustedes lo saben Normal Eso es lo que está pasando El Alfa le ha mostrado Su apoyo interno A Yomel el Meloso Normal Para que ustedes estén claros Es bueno aclarar ese punto Para que así los usuarios Que tienen el ambiente No, que el Alfa Se olvidó de Yomel No se olvidó de Yomel Lo que pasa es que estos son Ustedes Hay muchos que piensan Que para el Alfa Pues ya lo tiene que subir Una foto free Yomel Que Yomel No señores No, las cosas no se manejan así Hay términos personales Que no se manejan Públicamente Ya dicho lo que dije Yo quiero que tú me dejes saber aquí En la caja de los comentarios Tu opinión referente a esto Sobre el Alfa El cual pues Está apoyando internamente A Yomel el Meloso Cree tú que Está bien que lo haga internamente Cree tú que Para que se siente el apoyo real Él debe de publicar Algo en sus redes Me lo deja saber aquí En la caja de los comentarios Vamos ahora con Colombia Vemos que Karol G Publicó Esto Ustedes saben que Colombia Está pasando por un mal momento Hay una revuelta social Ahí en la calle Prácticamente Prácticamente es una guerra civil Lo que se está viviendo en Colombia Porque las imágenes El video que Karol G mostró Que yo te lo voy a compartir ahora De verdad que eso Eso parte el alma Señores Parte el alma Padre Lo que está pasando en el mundo Y lamentablemente El mundo cada día Seguirá peor Miren lo que dice Karol G Necesitamos ayuda Internacional En mi país Las autoridades Están abusando del poder Matando personas inocentes Que están marchando Por nuestro derecho S.O.S. Colombia Dice Karol G Las imágenes Que voy a compartir Son fuertes y sensibles Pero es mi deber Con mi país Viralizar Lo que nos están haciendo En Colombia Necesitamos ayuda Miren lo que están haciendo En Colombia Señores Miren ese video Miren ese video Que publicó Karol G En su cuenta de Instagram Un artista mundial Miren ese video Están disparando No vengo No vengo No vengo No renovamos Para abrir el cristiano No 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 Trec Calma por favor Arruina también No no Miren No por qué ¿Por qué ¿Por qué lo matas ? Ustedes están viendo Un pueblo ¿Por qué lo estás matando ? ¿Por qué lo matas ? No ¡Bájense! 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 Bueno, señores, lamentablemente, ustedes vieron las imágenes que son muy fuertes. Ustedes están viendo que en Colombia no se están respetando los derechos humanos, están matando a la persona en la calle. No tienen que ver si es hombre o mujer. Me dio mucha pena, ¿verdad? Y sentí un dolor en el corazón cuando... Cuando vi este video por primera vez, porque me pareció impactante, señor. O sea, eso parece una guerra. Es una guerra civil lo que está pasando, lamentablemente. Y va a seguir pasando en diferentes países. Pasó en Chile, pasó en Argentina. Aquí no pasó así. Aquí no pasó así porque aquí ya hay lo que está pasando en Colombia. Es una masacre con el pueblo. Es una masacre, es una opresión del gobierno. Parece que el gobierno de Colombia... Es igual que Maduro, que el venezolano. O peor, porque aquí están masacrando a la gente. Lo que ustedes están viendo en ese video que yo les mostré. Da pena lo que está pasando en Colombia. Hay muchas personas muertas. Hay muchas personas. Si no, en dos días, en esta protesta que están pasando, hay muchas. Hay muchas. Que Dios meta su mano con el pueblo de Colombia. Que Dios meta su mano. Cada persona que está viendo este video. Puede aportar su granito de arena por el pueblo de Colombia. ¿Cómo? Fácil. Lincándose y dando una oración a papá Dios. Por el pueblo de Colombia. Que le dé fuerza. Que le dé estabilidad para que esa revuelta social se acabe. Porque se ve... Es duro ver cómo están masacrando a los hombres y las mujeres de Colombia. Eso parece una guerra. Miren, va incendio. O sea, es triste el caso que está pasando. Y es bueno que artista grande, así como Carol G, pues se pronuncien y hablen al mundo de lo que está pasando. Porque este es un tipo de contenidos que tú no lo verás en los noticieros tradicionales. Lamentablemente, porque hay una censura con este tipo de cosas. O sea, los gobiernos están presionando al pueblo. Y están tratando de que la cosa no salga a la luz. Pero vivimos en una época que la era digital todo sale a la luz rápido. Y miren lo que está pasando. Es lamentable. Yo cuento que cada uno de los que están viendo este video. De mis dominicanos y también de gente de otros países. Vamos a orar por Colombia. Y la gente de Colombia que me siguen. Que ven mis videos. Que tengo un gran público allá. Fuerza. Fuerza. Y pongan su país en manos de Jesús. Jínquense y oren. Que es la única forma de ustedes acabar eso. Si ustedes, los colombianos siguen con más violencia. Lo que va a haberle más muerte en ese país. Lamentable lo que está pasando. Y estamos contigo Colombia. Hasta la próxima. Que ya no es bueno aportar muchos casos. Y a ti que me sigues. Yo te invito que luego de ver este video. Vayas al canal de 09 el menor de Herrera. Y disfrutes de este éxito. Tengo una vecina. Un dembow señores. Con un color diferente y peculiar. Apoya lo bueno. Apoya 09 el menor de Herrera.